La experiencia Live Aqua Cancún es un lujo infinito y relajado, un lugar sin pretensiones, donde encontrarás todo lo que te gusta, un lugar para ser usted mismo. Es el placer de quedarse y ser visto en Live Aqua Cancún. Descubre los placeres ilimitados, un paraíso en el Caribe, donde el mar Turquesa se encuentra con los espacios lúdicos de Live Aqua Cancún. Puede ser usted mismo aquí, su estadía puede cumplir todos sus deseos. Déjate llevar por la diversión y la emoción, o tómate un tiempo para relajarte y reflexionar. Está en tus manos decidir qué quieres experimentar y cuándo. Live Aqua Cancún es una experiencia de lujo con todo incluido. Un hotel Be Yourself, diseñado exclusivamente para adultos modernos, que buscan un lugar para ser ellos mismos. Y si de disfrutar se trata, en Live Aqua Cancún encontrarás 7 restaurantes, una estación de sushi, una cafetería y tres increíbles bares. Restaurante Azur, frente al mar Caribe, se encuentra en el área de la piscina. La cocina mediterránea, de vanguardia con acentos latinos y asiáticos, deleitará tu paladar. Restaurante 7, permita que cada uno de sus sentidos se despierte con la alta cocina mexicana, en un ambiente que combina el estilo sofisticado del arte mexicano y el arte pop. Restaurante Megabyte, vive una velada excepcional en MB, una exquisita cena creada con el sabor de la cocina latina, con énfasis en los ingredientes y sabores locales mexicanos. Café Daily Boutique, disfruté de la vista desde la terraza al aire libre en el Café Daily Boutique, mientras compra, come y reflexiona sobre el día. Sea Corner, la arena más suave del Caribe a lo largo de nuestra playa privada, es el escenario perfecto para una fiesta de mariscos. Estación de Sushi, sutil, ecléctico y seductor. Este restaurante sencillo y moderno, ofrece ejecuciones precisas de especialidades japonesas de sushi. Restaurante Barena, es un tiempo al aire libre, un espacio atractivo en medio de un entorno natural y bajo la sombra de un gran árbol. Así es este peculiar y acogedor rincón de Italia, que te cautivará ya sea para comer bajo las luces del Caribe. Jardín Escondido, al caer la noche relaja tu espíritu en un ambiente cálido, que te invita a revelar las delicias de oriente. In Lak'ech, langosta y parrilla. Cena, cuando el sol se pone y las estrellas se elevan sobre las famosas costas de Cancún. La escena, en este exclusivo restaurante, comienza a calentarse. Acabar, siente la emoción al anochecer. Déjate seducir por el ambiente sensual evocado por el mar Caribe, mientras bebes vino, tequila o una excelente selección de bebidas mexicanas e importadas. Bar Egos, entretenimiento, intensidad, sensualidad. No hay límite para la energía que se encuentra aquí. El Bar Egos es exclusivo, moderno y divertido. Pool Club Bar, el exclusivo lounge de playa de agua con cabañas y salones reclinables, se convierte en un bar Swim Up, con servicio de conserjería en la piscina. Busca la paz interior, descúbrelo, vívelo, deja que tus sentidos renueven tu alma. Es la experiencia Spa Aqua, un mundo de sensaciones, donde la fantasía y lo sublime te dan la bienvenida. Spa Aqua te trae renovación. Comparte un poco de magia y alma con un masaje para parejas, inolvidable. Mire, lo guiaremos y le ayudaremos a aprender los conceptos básicos, para que puedas repetir la experiencia en casa, en la privacidad de su propio santuario. Mima a tu pareja, brinda una experiencia Live Aqua Cancún que no termina, y puede realizar cuando quieras soñar en medio de un ambiente de sensaciones inolvidables e ilimitadas, que le permitirán encontrar su verdadero ser. Live Aqua cuenta con 371 habitaciones, donde podrás elegir entre 17 tipos diferentes de suites. Premium Ocean View 2 Double Premium Aqua Club Ocean Front One King Premium Ocean Front With The Rest One King Premium Ocean Front One King Premium Aqua Club Ocean Front Two Double Premium Garden View Two Double Premium Ocean Front Two Double Premium Garden View One King Premium Ocean View One King Premium Aqua Club Botella de vino a la llegada y acceso gratuito al exclusivo Aqua Club Fuego Sweet Vino espumoso y chocolate en la habitación a la llegada Acceso gratuito al exclusivo Aqua Club Así como una cabaña diaria gratuita con masaje de pies Viento Sweet Moet Chandon Champagne Y fresas cubiertas de chocolate en la habitación a su llegada Acceso al exclusivo Aqua Club Cabaña diaria de cortesía con masaje de pies Aquasuit Botella Moet Champagne con fresas y chocolate Acceso al exclusivo Aqua Club Cabaña diaria de cortesía con masaje de pies Honeymoon Suite Botella Moet Champagne con fresas y chocolate Acceso al exclusivo Aqua Club Cabaña diaria de cortesía con masaje de pies Un masaje para parejas en la habitación Y por supuesto Nuestra increíble Suite Presidencial Botella de champaña a su llegada Con frescas cubiertas de chocolate Acceso al exclusivo Aqua Club Cabaña diaria de cortesía con masaje de pies Un masaje para parejas en la habitación Así como acceso ilimitado y gratuito A las áreas húmedas del spa Sauna, jacuzzi y piscinas Así que dime ¿Qué tal te ha parecido Live Aqua Cancún? Increíble, ¿cierto? Espera a ver el siguiente video Estoy seguro que te encantará ¿Qué tal te ha parecido Live Aqua? ¿Qué tal te ha parecido Live Aqua? ¿Qué tal te ha parecido Live Aqua? Gotta get away from it all To the center of the universe Where the sun really hits the spot Where your cares all melt away It's time for you to make a stand Fill in the blanks This is your chance The wind puts you in a trance The perfect ecosystem for romance This is your place to be yourself Take control and reconnect Take control and reconnect Let your inner moonlight shine Rediscover what's yours and mine It's time for you to make a stand Fill in the blanks This is your chance The wind puts you in a trance The perfect ecosystem for romance Let yourself, yourself, yourself be drawn To that inner sacred place In this space you're free from all Live Aqua is that sacred place Live Aqua is that sacred place Live Aqua is that sacred place Watch the true colors of life Watch the true colors of life Come alive right before your eyes Love, live, dance, and romance Here and now It's your chance It's time for you to make a stand Fill in the blanks This is your chance The wind puts you in a trance The perfect ecosystem for romance Let yourself, yourself be drawn To that inner sacred place In this space you're free from all Live Aqua is that sacred place 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 ¿Qué tal? Increíble, ¿cierto? Hemos llegado al final de este video Pero estoy seguro que es el inicio de un gran viaje Si te fascinó Live Aqua Cancún, contáctame Aquí te dejo mis datos Estoy seguro que te encantará visitarnos Gracias